Vale. Acá el jugador se deja caer. Se deja caer, dice. Posible mano, piden en el ocho pie. Posible mano. Están pidiendo mano, no veo. Están pidiendo mano. Ok, Wilmar. Están pidiendo mano, revisa esta mano. Checando, Wilmar. Wilmar, no reanudes. Estoy mirando una posible sujeción. Ey, silencio. Sujeción. Estoy mirando una posible sujeción, no veo lo que está pidiendo Arturo. Espera, déjame. Están pidiendo una posible mano. No, para, para. Sujeción, no. Posible mano. El programa de Arturobital del 7. ¿Ya la viste? Del 7, mira ahí. Sí. ¿La viste? Del número 7. Programa muestra. Haga la señal, haga la señal entonces. Haga la señal del número 7 cuando salta. Ahí, va. Quiero ver posibles manos de 7. Ahí, para aquí. Quiero otra. Ahí. Me parece que primero juega el balón. A grúa. Estoy atento a una posible sujeción. Está abajo. Wilmar, escúchame, escúchame. Ahí. Sujeción no hay. Estamos revisando una posible mano. Una posible mano. Eso no lo veo porque estoy atento a la posible sujeción. Lo otro no lo veo. Ahí. Mira, yo... Te recomiendo un free review por posible mano penal. ¿Vale? Wilmar, bien. Silencio. Osteina. Espera, espera. Espera. Espera, espera. Te recomiendo un free review por posible penal de mano. Vamos mirarla. Vamos mirarla. Vamos mirarla. Vamos mirarla. Silencio, tranquilo. ¿Cuáles son las cámaras? Esta ahí. Esta ahí. Esta primero. Cuando el jugador sobe para la disputa con el delanteo, el jugador toca el balón con la cabeza, después en la mano de atacante, de defensor. Vamos aquí. Sí, silencio. Vamos ahí, vamos. Vamos. Aquí ya estoy. ¿Pueden seguir en cámara lenta? Ya sí, ya estoy acá. Ok. Es cabeza. Ey, Osteina. Es cabeza. Tengo cabeza aquí. En esta toma veo cabeza. Muestra el ángulo orbital. El orbital. Ahí. Vamos aquí en la otra. Bueno, al primer... Quiero que... Está muy tú. Barulho. Osteina. Sí, señor. ¿Dónde está la mano? Pega en la cabeza. Jugada por él y después pega en la mano. Perfecto, Wilmar. No, entonces por contexto de juego no es penalti, porque primero pega en la cabeza, juega en la mano. ¿Estamos? Perfecto, Wilmar. Perfecto. Eso, excelente. No penalti. Ok.